con el permiso de la mesa directiva y con todos mis compañeros diputados y diputadas. La paz no es solamente la ausencia de la guerra. Mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Rigoberta Menchú. Según la ONU, estima que existen aproximadamente 370 millones de personas indígenas en todo el mundo y reconocen que a pesar de los avances logrados en cuanto a constituciones, leyes, políticas educativas y sanitarias que han llevado varios gobiernos en el mundo, estos últimos diez años, los pueblos indígenas siguen siendo aún las personas más vulnerables y en muchos casos marginadas en el mundo. La ONU estima que el 33 por ciento de las personas en situación de pobreza rural pertenecen a comunidades indígenas. En nuestro país, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas indica que la población indígena asciende a más de 12 millones de personas. Esta población en el país se encuentra distribuida en varios estados y en Quintana Roo, tenemos nuestra principal concentración en nuestra maravillosa zona maya. Coincido con la compañera Linda Cobos, en lo importante que es declarar este día cinco de septiembre de cada año, Día Estatal de la Mujer Indígena. Nos debe de dejar muy claro a los tres niveles de gobierno y a todo el Estado en su conjunto, principalmente a este Congreso, nuestra obligación de incorporar en nuestro marco jurídico estatal y en todas esas acciones de gobierno que se realizan, las herramientas necesarias para fortalecer a las mujeres indígenas, tal y como lo establece la Constitución del Estado de Quintana Roo, relativo a los derechos humanos y sus garantías. Se debe de propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo de proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones con la vida comunitaria. Es por ello que me sumo a esta presente iniciativa presentada por mi compañero diputado Pedro Pérez y trabajada en toda en esta comisión de asuntos indígenas y hago un llamado a todos mis compañeros diputados y diputadas para que propiciemos una política a favor de las mujeres indígenas tan valiosas en nuestro Estado en Quintana Roo. Mi compromiso es lograr una legislatura inclusiva, productiva y avanzada. Muchas gracias.